Camina Pisa la playa, túmbate en la arena Demuélgate como una sirena Y siéntelo Coge la toalla Y vámonos pa'l agujero Que se entere el mundo entero Que hoy se hace dedo Pero que no te digan que no Que esa litra no se vive mejor Pero que no, que no, que no, que no Canarios de corazón Pero que no te digan que no Que esa litra no se vive mejor Pero que no, que no, que no, que no Canarios de corazón Y basta, basta, basta La vida hay que disfrutarla Coge la con las manos Vamos a tocarla Y vamos, vamos, vamos Que al final vamos caminando Nadie se ha parado Ya verás Ya verás Que llegamos pichados Pero que no te digan que no Que esa litra no se vive mejor Pero que no, que no, que no, que no Canarios de corazón Pero que no te digan que no Que esa litra no se vive mejor Pero que no, que no, que no, que no Canarios de corazón Pero digan que no Que esa litra no se vive mejor Pero que no, que no Que no, que no, que no, canarios de corazón Pero que no te digan que no, que esa literatura sería mejor Pero que no, que no, que no, que no, canarios de corazón ¡Suscríbete al canal!